...el asunto, se va acá en el dato. Vamos. No falta mucho, falta muy poco. Faltan algunos temas nomás, que son los últimos con los que vamos a ir cerrando. Ahora vamos a tocar uno, que es de subversivo. Que la letra fue escrita hace 10 años y sin embargo está más actual que nunca. Hay una clase que es la que a nosotros siempre, al laburante, siempre está dispuesta, está lista siempre para señalarla con el dedo, para acusarla, para tratar de que no levanten el perfil, que no levanten la cabeza y siempre dejándose influenciar y seducir por los de arriba. Este tema es de disco subversivo. El tema es... ¡Clase Mierda! ¡Clase Mierda! ¡Clase Mierda! ¡Clase Mierda! ¡Clase Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!